Música El programa nacional Tambos pues sirve para la población que ya se les, lo ven como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad, una facilidad de que ya pueden acceder a los servicios tanto del Estado como privados también y son los servicios de calidad. Ellos también lo ven al Tambo como una institución donde pueden acercarse y hacer llegar todo con sugerencias o quejas también. Música En sí, acá en el Tambo hemos trabajado, los talleres, hemos trabajado en todo lo social y lo productivo también. Sí, trabajamos en todo. Siempre tratamos de ver qué nos está faltando y qué, inclusive la población misma también nos dice. Queremos, eso es lo que ha nacido ahora, por ejemplo, estamos iniciando con talleres por la crianza tecnificada de Cuy. Sí, entonces hemos difundido primero un video, qué tan fácil es trabajar y que puede servirnos tanto para la alimentación y también como un medio, ¿no? Este, lucrativo para ellos. Y se hace todos los talleres, ¿no? Taller lavado de mano, alimentación balanceada, complementaria, este, diferentes enfermedades también que se deben de cuidar los adultos como también los niños, ¿no? Lo que trabajamos definitivamente con lo productivo, siempre lo enlazamos todo con la desnutrición crónica, porque esa es la prioridad, luchar. En realidad lo que queremos es, pues, asegurar también la seguridad alimentaria. Música Porque hay veces cuando nos ven a uno y nos acercamos a él, ¿y ahora qué hay de bueno? Te dicen, ¿no? Entonces, ya, ya se dan cuenta. Porque al comienzo, inclusive, cuando nos veían un día con agricultura, otro día con salud, otro día nos veían con el programa, pues yo. O sea, ya entienden de que somos como un pulpito, ¿no? Que jalamos a todos, a todos, a todos, con la finalidad de darles a ellos lo mejor que se pueda. Hay cosas nuevas que tenemos que aprender, dicen, y hay cosas que no sabíamos, y ahora sí. Música Música